Dale, dale, ay como juegan, las están volviendo, está contento el cachorro con su madre, la vuelve loca, están jugando los dos, te amo mamá, te amo, te amo mamá, y ella está contenta, ey, te caraste el jodido, los cachetes se los muerden, a veces agujitas tenemos, que duelen, eh, no me van a romper el sillón, eh, que ahora son dos, bueno, tengo más tinta para arreglar, cabrón, no, che, el almohadón, pendejo, nene, te emociona porque está su madre nos amamos, queremos una casa, un hogar, que nos quieran y nos cuiden buscamos un hogar, los dos juntitos, no nos separen, ya estuvimos separados como 15, 20 días nos tiraban a la calle ay, cuánto amor, ay, qué abrazo mañana es el día del amigo, es el día ideal para adoptarnos es cierto, el día del amigo es un día ideal para que nos adopten ay, qué abrazo de amor reencuentro de hijo con madre ay, qué abrazo ay, qué abrazo